Se está vendiendo esta bonita finca que tiene 31.6 hectáreas, es una finca que cuenta con esta casa principal. Esa casa principal en total tiene cuatro habitaciones, tres baños, dos salas, cocina integral y todo. Esta segunda casa que es para el personal de servicio de dos pisos, contamos aquí con un área de barbecue, por decirlo así, un área para que usted comparta con la familia, con los amigos. Tenemos aquí un mesón, bien bonito, aquí un mesón, aquí el lavaplatos, cocina en leña, el horno. Allí tenemos una estructura para tanques elevados, ahí se tiene un highway para el abastecimiento propio de la finca, con conexión a los potreros, allá hay un encerrado para todo lo que es huerta casera. Aquí tenemos un encerrado para que ustedes tengan pollos, gallinas. Les quiero mostrar un poco la casa principal, su tanque elevado en la parte de arriba. Tiene aquí este corredor acá, mirenlo, bien bonito, pisos de tráfico pesado. Les voy a mostrar aquí un poquito de esta casa por dentro. Tenemos aquí, nos recibe aquí lo que es la cocina, Emichi. Aquí está la cocina en isla. El video está quedando un poquito oscuro porque ya estoy así casi ya llegando a las cinco y media de la tarde, pero lo ideal es poderles mostrar un poco la casa. Aquí es súper amplia, fresca. Aquí está el área lavado. Uno, dos baños. Una, dos, tres y cuatro habitaciones. Esta tiene baño privado. Cuatro habitaciones, tres baños. Observen por aquí esta otra sala. Aquí está. Entonces, esta es la casa principal. Para que tengan en cuenta, 31.6 hectáreas. Muy buena ubicación que tiene esta finca. La está vendiendo directamente su propietario para que lo tengan en cuenta. Aquí, espérame, les muestro aquí el corral, que es un corral bien interesante también. Venga, les muestro por allí. 31.6 hectáreas. Es una finca muy bonita. Les voy a dejar la vista aérea para que ustedes se den de cuenta. Aquí está la casa para el personal de servicio. Ellos tienen todo muy bien cómodo. Miren, aquí hay alrededor de 18 potreros. Tenemos cerca viva en todo redondo. En lo que son los linderos que toca acercar a la finca están con cerca viva. Aquí ustedes pueden tener su ganado de lechería, su ganado de ceba. Esta finca tiene una capacidad para soportar alrededor de... Se le han metido... Es de 31.6 hectáreas. Se le han metido hasta 100 reces, pero ella sostiene entre 60, 70, 80 animales sin ningún problema. Miren el corral que tiene. Es un corral en concreto, techado, bien organizadito. Aquí alrededor de la casa ustedes se van a encontrar con cítricos. Bien bonito. Ojo a la ubicación de esta finca. Allá va la carretera. Esa carretera que pasa ahí es una carretera pavimentada. Colinda con un buen tramo con la carretera pavimentada. Escúchese bien la ubicación. Está ubicada a una hora y media aproximadamente de la ciudad de Villavicencio. Estoy aquí en el municipio de Castilla la Nueva. Del área urbana de Castilla la Nueva, la finca está aquí a unos 20, 25 minutos. Exageremos. Y está aquí a unos 10 minutos de otro centro poblado que pertenece a Castilla la Nueva, que se llama San Lorenzo. La finca tiene una ubicación muy buena. Acceso pavimentado todo el camino hasta aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. El precio de venta es de 1,600 millones de pesos, señores. Se puede recibir camioneta de alta gama para que lo tengan en cuenta. Se recibe única y exclusivamente el 30% en permuta. El 30% se recibe en permuta. También quiero dejarles muy presente que este número que les está apareciendo en pantalla es directamente del dueño de la finca. Señores, todos los que estén interesados, contáctense directamente con él. Él les dará mayor información, les regalará más videos, más fotos y demás. Muchas gracias por haber visto el video y muchas gracias por dejar un buen me gusta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.